Y del padre Juan Andrés Gordo Verde, bienvenido. La uno, ahí metida. Sí, el riesgo mismo. Por momentos, su salud estaba complicada. El ómnibus, el ómnibus. Estaba cerquita, estaba cerquita. Bueno, bienvenido, ¿cómo andás Juan Andrés? Nos vemos acá y es pensar en Navidad. Y sí, es verdad. En el salónio sí, fijo. ¿Cómo lo vivís en estos días previos? Bueno, son días movidos para todos. A todos nos acortan los tiempos, estamos para arriba y para abajo. Pero bueno, muy agradecido con ustedes siempre que nos dan la posibilidad de compartir al menos una pincelada navideña, ¿no? Porque en estos días es así. Juan, siempre hablamos de que en estas fechas se habla mucho de la familia, del reencuentro, como de situaciones felices. Pero muchas veces el que está del otro lado no está en una situación tan feliz o está solo o está con una enfermedad o está con un problema. Entonces, ¿cuál es la palabra para aquellas personas que están viviendo estas fechas y de que de repente no están tan bien? Sí. Yo me haces acordar, hace dos años, hace dos años abrimos un hogar parador para gente en situación de calle y vivimos una Navidad donde pasó mucho esto que está diciendo, Cuca. Ay, Cuca, perdón. Todo es lo mío. Que estábamos en ese hogar, vinieron varios muchachos que estaban en situación de calle y fue una primera Navidad juntos y nadie quería celebrar la Navidad porque a todos les traía recuerdos o dolorosos o de soledad o de vacío. Y me acuerdo que hicimos un pesebre gigante frente a la Rambla donde celebramos con ellos y bueno, fue algo medio cómico. Hicimos los regalos de Navidad que trajo el niño Jesús, que se la jugó con Papá Noel, entre todos hicieron todo. Y en un momento uno de los muchachos me dice, Gordo, pero no hay regalo para vos. Y claro, yo me había olvidado detrás de la organización de pedirle a Papá Noel y al niño Jesús que me mande y yo no tenía regalo. Y me pasó algo que fue tonto, capaz que les pasa a ustedes, dije, me estoy poniendo viejo, pero muchachos, mi mejor regalo son ustedes, les dije. Mi mejor regalo son ustedes. Y ayer, ayer fui a ver la película de Los Andes, vieron que salió. Me dijeron que está tremenda. Tremenda, estamos hoy en un día en donde justo hoy aparecieron, se le aparecieron hace 50 años, hoy se le encontraron con el arreador. Bueno, y algo que me quedó marcado fue eso. Ellos querían ser el regalo para su familia. Entonces, si hoy tuviese que decirle algo a los que nos están escuchando y están en esta situación que dice Lu, es no nos matemos por buscar el regalo perfecto, la persona perfecta para estar a nuestro lado, el lugar ideal. ¿Sabés qué? Vos y yo, nosotros somos un regalo único para aquel que tenemos al lado. Y en la Navidad es un viaje, pero es un misterio donde Dios se hace bebé, esto a mí me parece muy fuerte, y se pone a la altura de cualquier hermano. Yo cuando era chico mi vieja me decía, mi amor, sos bastante bruto vos, ¿eh? Todo lo que tocás lo rompés. Tenía razón, me debe estar escuchando, ves, o vieja, te quiero mucho. Lo que pasa con el niño Dios no es así. Todo lo que toca lo renueva, le da esperanza, lo fortalece. Por eso, si tuviese que decirle a esa gente que nos está acompañando o desde un hospital o desde una situación compleja o pensando que va a tener una Navidad así o asá, decirle, permitite sostener en esta Navidad un ratito a este niño y dejáte sorprender, dejáte sorprender. No busques el lugar perfecto, la persona perfecta, ni la cena perfecta. No, tú sos el regalo perfecto para esa persona que te ama y que te demuestra que está ahí contigo. ¿Esta Navidad la vas a pasar por primera vez en el interior del país? Es verdad, voy a estar en Durazno. Espero que, frente a una situación donde hay falta de sacerdotes, cambios y demás, me pidieron gordo si no podía irme hasta allá. Obviamente que es un esfuerzo que personalmente creo que lo vale. Así que voy a estar en San Pedro, que es la parroquia allí de Durazno, a las 20 horas y luego va a haber en la noche buena, el domingo de noche buena, y luego va a haber un cara a cara que es la posibilidad de ir justamente un ratito al pesebre, a estar un ratito con ese recién nacido que puede hacernos pirar, dijeran allá en el barrio. Puede realmente hacernos ver las cosas de otra manera. Bueno, fue un año también, Andrés, especial para vos en el barrio con la construcción de muchas casas, que sigue siendo una de las grandes aspiraciones y uno de los grandes objetivos. Estamos realmente felices, terminamos un año cansados, pero contentos, donde arrancamos hace unos años con un grupo de pibes techando las casas con nylon. Mirá, Juan, estamos viendo imágenes. Ah, sí. De ahí pasamos a hogares containers y pudimos entregar 70 hogares containers a familias que vivían en máxima precariedad. Y ahora ya estamos con el sueño hecho realidad a familias que, como nos decían, es la primera vez, por ejemplo, nos decía la abuela Flor, en 70 años que tengo mi techo. Increíble. Donde su hijo ha trabajado por ese techo, donde las familias se dedican a pintar, a arreglar, a hacer las cosas. Salir del barro, ¿no? Tener un baño. Donde hay baño, donde hay todo. La verdad que también estas casas son 100% industria nacional. Y yo lo quiero resaltar porque hubo muchas empresas que se propusieron con cuestiones extranjeras. Y la verdad que lo que estamos haciendo es buscando brindar soluciones a familias que viven en hogares o en situaciones muy complejas. También un grupo de niños y jóvenes misionando a lo largo de todo el año con el estudio. Tuvimos la tremenda alegría de que tres jóvenes del barrio por primera vez en muchos años entraron a facultad. O sea, es algo de esto de elevar los horizontes. O sea, es un viaje. Celebramos que hayan entrado a la facultad. Claro que sí. Y obviamente celebramos que también terminaron el año y con todo. Para Andrés, ¿y cuáles son los objetivos para este 2024? Obviamente que falta más apoyo porque hay más gente que necesita. Sí, falta apoyo, pero estamos muy agradecidos por todos los que nos apoyan. Esa es la pura verdad. Falta apoyo, pero sobran voluntad. Falta apoyo público, falta apoyo privado. Recursos. La verdad que prefiero hablar de personas, de empresas, de que realmente, y subrayo, ateos, judíos, evangélicos, no solamente católicos. Lo cual a mí también me, digo, es algo como sociedad que hay muchos que nos han apoyado y nos siguen apoyando. El Estado, a través de la OCE, de la UTE, realmente han sido de ACE. Ahora el BPS está buscando cómo apoyarnos. Realmente nos gustaría poder... Estamos en diálogos con el Ministerio de Economía y donde nos gustaría realmente poder ser exonerados del IVA a la hora de comprar las casas, casas que no las vamos a vender, casas que las vamos a entregar, casas que no las vamos a alquilar. Y el hecho de... O sea, no son para comercializar. Exactamente. Y el hecho de poder acceder a algo así nos significaría que 22 familias en 100, 22, puedan acceder a ese techo. O sea, también nosotros nos encontramos en una situación donde estamos pidiendo plata donada para pagar casas de personas que no lo tienen. y de ahí, encima, tener que pagar al Estado porque la ley lo prevé y me parece muy bien y es como tiene que ser. Pero también estamos... Entienden que está más que justificado la exoneración del IVA para estar... Estamos esperando esas respuestas que ojalá lleguen antes del fin de año y nos den la alegría que todos se esperan. Pero hoy vienen artistas internacionales y le exoneran el IVA, no le van a exonerar el IVA a gente que necesita un techo. Yo creo que se está dialogando, estamos en tremendos buenos términos. También estamos próximos con la DINISU y con la Intendencia de Canelones, concretamente, porque aparte de Santujenia estamos trabajando en el barrio Costanera, que viene a ser el lado B de Acosta y Lara. Los que conocen es del otro lado, donde este año les llegó el agua, donde próximamente les llegará la luz, donde las familias todavía viven en, lo digo así, en máxima precariedad, porque esa es la pura verdad. Bueno, estamos trabajando... Juan, vos que recorres el país, hablas con mucha gente de distintos sectores sociales. ¿Hay noción de... ¿Los uruguayos entendemos o conocemos la realidad de que hay uruguayos que viven en máxima situación de precariedad aún? ¿O nos parece que es una realidad de otro lado? Yo creo que no todos somos conscientes de eso. No todos somos conscientes. Yo hace poco estuve visitando otros países, yendo a pedir apoyo. Les convertí afuera de cámara que estuve con Andrea Bocelli, pidiéndole la posibilidad de venir acá a Uruguay. Es un artista que nunca ha venido y que yo entiendo que tiene un alma aparte. Así que, si llega a venir, lo vamos a traer también acá, obviamente. Estamos a nada de concretar su venida con su señora Verónica. Y cuando le contaba de esta situación, venir a ayudar, ¿para qué? Me decía, ¿en Uruguay existe esa realidad? Y yo le decía, sí, en Uruguay existe esta realidad. Y que no siempre, ni siquiera los uruguayos somos conscientes de que, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, que es a seis minutos de Carrasco, a dos minutos del barrio San Nicolás, en Montevideo, hay niños todavía que van al baño y no tienen un water como la gente. Lo digo así. Para cerrar, dos cosas. Una, ¿cómo se puede colaborar aquellos que de repente quieren acercarse a tu trabajo? Bueno, en las redes de Sireneos, Sireneos está, o Gordo Verde pueden escribir, no sé si hay una placa por ahí también, es una cuenta del Banco Itaú, única cuenta y que está auditada por Gugger y Regules. No pueden haber confusiones, digo porque alguna vez tuvimos que denunciar alguna cosita que no iba bien y, bueno, nada, todo es bienvenido, todo, 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 todo siempre suma. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, Andrés, antes de saber, o sea, la bendición de todos los años. La bendición, claro que sí. Bueno, a todos, estén donde estén, les deseo de corazón una muy feliz Navidad, que lo puedan vivir con un corazón abierto y que puedan abrirse al misterio de esta Navidad y sea cual sea la circunstancia, que se dejen abrazar por este niño que nace y que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz Navidad. Igualmente, gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias. Y así nos despedimos.